... Hola Mautino, nuestra récord nacional de salto largo, campeona bolivariana y campeona sudamericana. Bienvenida a la web de la Federación Deportiva Peruana de Timo Paola. Muchas gracias, así es. Bueno, esos dos títulos buscar revalidarlos este año, ¿no? Efectivamente, estamos en el año bolivariano. Pensando, trabajando ya desde ahora con miras porque en noviembre son los bolivarianos. Así es, sí. Bueno, hay bastantes competencias antes, ¿no? También hay muchas preparatorias, gran prisa a nivel sudamericano como todos los años. Hay el campeonato sudamericano en mayores, el mundial en Londres que también estoy buscando obviamente clasificar y los Juegos Bolivarianos para cerrar el año, ¿no? Esperemos de la mejor forma. ¿Cómo empiezas este año? ¿Haciendo qué? ¿Trabajando qué? ¿Me dijiste que estabas algo lesionada? Sí, ahorita, bueno, tengo una pequeña lesión en la rodilla que no es nada importante, en realidad sí me deja entrenar. No todo lo que quisiera, pero sí puedo entrenar felizmente, no he parado. Estoy trabajando bastante el tema de la fuerza, ¿no? Que eso siento que es lo que me ha faltado desarrollar en los últimos años. Y bueno, lo de siempre, ¿no? La técnica, la velocidad, que son cosas que nunca hay que dejar, pero principalmente el tema de la fuerza. 6'48 es el récord nacional. ¿Es tu tope? No, definitivamente no. Yo creo que ahorita estoy mejor físicamente que cuando hice ese récord. Creo que este año puedo hacer cosas mucho mejores. Tengo las cosas mucho más claras. Estoy trabajando mucho más que lo que trabajé durante el 2015 y el 2016, ¿no? Sobre todo planteando objetivos ya un poco más llevados al entrenamiento, ¿no? Llevados a lo técnico. No pensar tanto en el resultado que puedo tener en una competencia, sino en mejorarse otros aspectos técnicos, físicos, también mentales, ¿no? Psicológicos, también una parte muy importante para poder llegar de la mejor forma a las competencias. La parte mental. El año pasado fue casi una obsesión. El año pasado tuve un marcado por Río 2016 que todo el mundo quería ir y tú tenías los méritos suficientes como para ir. Pero había una distancia de 22 centímetros que hacía que lamentablemente no lo pudiste conseguir y que no pudieses asistir a Río. ¿Te formó como una obsesión? ¿Fue una traba? ¿Algo pasó ahí? Sí, de hecho en un momento ya fue, es un tema que no supe manejar, ¿no? Tuve demasiadas competencias seguidas, creo que eso también fue un poco intenso, ¿no? Durante el mes de junio del 2016 solo me dedicaba a competir. Competir, competir, fin de semana, tras fin de semana en el extranjero. Y sí, en un momento, bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Todo lo que estoy entrenando, todo lo que estoy haciendo para conseguir la marca y no sale, entonces un poco te frustras. Pero el tema de lo superé, de hecho, al principio fue complicado, ¿no? No fue fácil enfrentar el hecho de no ir a las Olimpiadas, que era mi objetivo principal, no solo del año pasado, sino un objetivo creo que cualquier deportista que esto lo considera realmente importante. Pero yo ya ahora tengo visto, o sea, tengo la vista puesta en muchos más objetivos que tengo este año y en los años que vienen. El sudamericano de mayores será clasificatorio para Londres, ¿verdad? Así es. Bueno, según tengo entendido, como en los últimos años han sido los primeros lugares del sudamericano clasifican directamente y, bueno, aparte esa, obviamente, la marca Miniman. Entonces, estaba en 6.52, 6.55. Claro, por el tema este del aire, del viento y qué sé yo, no se pudieron convalidar. Pero, ¿son tus inmediatos objetivos a conseguir? Sí, claro. Lo primero creo que es superar mi récord nacional, ¿no? El 6.48, que, bueno, es la marca que se considera porque es la válida, ¿no? Eso es lo primero que quiero hacer y luego ir escalando, ¿no? Pero esta vez con tranquilidad, ¿no? Con las cosas más claras, como te decía. El mayor de los ejércitos para ti, Paula, que esperemos verte en el podio como siempre lo has hecho. Muchas gracias. Augusto Mala, responsable de lo que es la parte técnica, la parte preparatoria de Paula Mautino, nuestra campeona bolivariana y sudamericana. Bienvenido, Augusto. Bien, gracias por la entrevista y yo sé que ustedes están siempre listos a apoyar tanto a los talentos consagrados como a los nuevos atletas. Así que muchas gracias por la entrevista. Cuéntanos, empieza el año y empieza también el año para Paula. Nuestra récord nacional con 6.48 de salto largo. Le espero un año difícil, trabajoso. Es un año espectacular, en realidad, porque nos brinda unas posibilidades de mejora grandes. Tenemos como perspectiva el campeonato sudamericano, que se pone de nuevo en juego el título y hay que de nuevo ir por él. Lo mismo el bolivariano, pero también hay el incentivo del campeonato del mundo. Nosotros estamos trabajando para lograr la mínima para ir al campeonato del mundo. La otra opción es ganar el sudamericano, como fue en el anterior que fuimos a Beijing. Pero pienso que ella ya está en la capacidad de lograr las mínimas sin necesidad de recurrir al primer puesto del sudamericano. Ella, en realidad, está haciendo un buen periodo de preparación con pequeños paras que es normal. En cualquier atleta siempre se resiente el organismo de tanto castigo, digámoslo así. Pero en líneas generales vamos muy bien. Veo que va este año a dar un salto de calidad. 6.48, como lo dijimos, no es el tope. Hay mucho más por escalar, hay mucho más por conseguir. Hay muchos podios por subir. En tu perspectiva como entrenador, que la conoces mucho tiempo, ¿cuál es la distancia que podría...? Porque hubieron 22 centímetros que no pudieron llegar a Río y eso se convirtió en una obsesión. Esa obsesión ya desapareció, se volteó la página. Y le pregunto al especialista, al amigo, al entrenador, al que la conoce muy bien. ¿Cuánto puede avanzar Paola? Paola ya ha hecho saltos sobre 6.70. O sea, se conoce la distancia. Ya su cuerpo ha cruzado todo ese... ha viajado todo ese espacio y pienso que ella está en capacidad de estar saltando sobre 6.70 sin ningún problema. Así lo esperemos y seguramente que este año la vamos a ver en el podio y que revalide ese título suamericano y también en noviembre el título bolivariano. El talento que ella tiene, el principal talento que ella tiene es eso, ¿no? Su determinación. Es una persona que sabe competir muy bien y crece mucho en las competencias. Así que yo confío de que ella nos va a dar muchas alegrías aún en el futuro. Y ahí tenemos Paola para rato. Gracias, Augusto. El mayor de los éxitos. Muchas gracias a ustedes.